Sí, mi nombre es Taina Beatriz Caragol Barreto, soy curadora de pintura y escultura y también de arte e historia latina aquí en la Galería Nacional de Retratos o National Portrait Gallery. Originaria de Puerto Rico, Taina Caragol amó el arte desde que era muy joven, sus padres la llevaban constantemente a museos, decidió dedicar su carrera profesional a estudiar historia del arte y enfocarse en los artistas hispanos y sus contribuciones en Estados Unidos. Hay comunidades con una tradición artística muy rica y realmente han sido comunidades a las cuales no se les ha dado importancia en los libros de texto de arte estadounidense. El camino no fue fácil, como lo describe Caragol. El campo profesional que escogió era muy marginal para las mujeres. Bueno, tradicionalmente la historia del arte en los Estados Unidos ha estado dominada por artistas mayormente hombres y blancos. Realmente hay muchísimas más comunidades artísticas. Caragol ahora cumple su misión en la Galería Nacional de Retratos en Washington. Una de sus iniciativas que ya se ve en las distintas exhibiciones es incluir plaquetas descriptivas tanto en inglés como en español. Cuando yo llegué aquí, a pesar de que había quizás como 350 retratos que se podían asociar a los latinos, eso constituía nada más, bueno, menos de 1% de toda nuestra colección. La Nacional de Puerto del Garo hoy tiene más de 22 mil obras. Eso era comparable a otros números de otras poblaciones que han sido también marginales en el campo del arte. Poco a poco el esfuerzo de esta curadora se ve reflejado en el museo. De 1% de la colección, ahora el 2% tiene retratos de hispanos o está hecho por hispanos. Taina dice que queda mucho trabajo por hacer, sin embargo, representa un gran esfuerzo y un cambio de actitud en el museo. Afortunada de tener este puesto porque hay muy pocos en los Estados Unidos y hay toda una comunidad allá, digamos, entre el público que también quiere verse representada en nuestros museos. No llega a los museos ahora mismo porque no se sienten, no sienten que les compete. Y queremos cambiar esa percepción y queremos darle más participación y reflejar también la cultura de esa comunidad. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.